tanto así que tuvo que engañarme para que yo salga de Cusco él tuvo que engañarme él me llegó una vez con una oferta del 2008 me llega con una oferta de Chipre y me dice que el equipo al que yo iba iba a jugar la pre de la Champions la fase previa Hola Julio Marquillo, buenas noches Buenas noches hermano ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, tranquilo ¿Se logra ver mi imagen? Sí, está un poquito ahí está mejor Sí, está fraca la la señal Sí, la internet todos estamos usando así que no hay problema ¿Cómo estás Julio? ¿Todo tranquilo? Sí, tranquilo tranquilo Marco qué gusto verte después de tiempo aunque ya hemos conversado en estos días Sí, la verdad que yo te he dejado ahí esperado pero tú sabes que te estimo mucho y bueno tú sabes que las amistades del jugo quedan siempre ¿no? Entonces te cariño por ti saber que estás bien tú estás por Piura Sí, Marquillo muchas gracias yo estoy en Piura y el aprecio creo el cariño recíproco yo era un juvenil cuando compartimos Camerino en Alianza pero pero desde ya para mí fue una gran experiencia no solo por por la calidad de jugador sino sobre todo por la calidad de persona así que un honor estar acá acá contigo Bueno, muchísimas gracias Julio yo quisiera saber este ¿cómo ha sido la infancia de Julio García? ¿Dónde ha nacido? ¿Cómo fue sus inicios en el fútbol? Bueno en realidad mi vida fue fútbol desde muy chico porque mi papá jugó fútbol en un equipo muy el más tradicional de Piura que es el Grau muy querido muy reconocido por la gente así que desde chiquito yo compartí el camerino compartí el olor ese a grasa entrenamiento algunos viajes con él concentraciones así que era mi mundo y bueno y con ese estímulo poco a poco fui también haciendo mi camino yo hice menores en Alianza sí estuve un año un solo año me llevan de Piura Alianza un año y ya siendo profesional en Alianza no tenía espacio en el equipo profesional así que voy a Auris a préstamo y el siguiente año nuevamente Alianza me pide de vuelta y escucha tú has estado en Alianza porque en 2000 yo me voy a Brasil y tú sigues en Alianza ¿no es cierto? y ahí de Alianza tú has ido a cuando se va tu querido profesor Pinto llega Arthur Bernardes brasilero también que me dio la oportunidad en realidad confió en mí pero yo era muy chico mentalmente no tenía mucha fuerza y no pude aprovechar esas oportunidades así que acabando el año Alianza se preparaba para el centenario el 2001 y armaron un equipazo iba a llegar Surliza ya había contratado a Esidio Palinha muy buenos jugadores entonces yo sentía que no iba a tener espacio decido irme de Alianza Alianza me deja ir también y me voy a la Unión Minas de Cerro de Pasco a la aventura ese año jugó en Huancayo pero de todas maneras yo me desligo de Alianza y bueno me voy a la aventura a empezar mi camino por otro lado un camino duro pero finalmente me sirvió para lo que vino después no lo que yo estaba comentando contigo y justo se cortó era la experiencia que tuviste ahí en Cerro de Pasco ¿no? ¿cómo ha sido? uh dura la verdad que muy dura porque tú has estado en Alianza sabes las comodidades que puede tener uno no no es lo mínimo creo lo indispensable para un futbolista como es una buena cancha tener un departamento médico un buen gimnasio cosas que en Cerro en Unión Minas no las tenía ¿no? no había las mínimas condiciones creo yo peor aún no nos pagaban entonces fue una experiencia fue muy complicado fue muy duro se entendió por qué el equipo no rendía al margen al margen de que hayan buenos o malos jugadores creo que si no tienes las condiciones mínimas para que tú poder entregarte o entrenar finalmente en el campo se nota eso fue bastante duro pero finalmente yo siendo joven llego el momento que que decido enfocarme únicamente en jugar y sin importarme siquiera cobrar y para finalmente aunque el equipo descendiera yo tuviese oportunidades tuviese ofertas como se presentaron finalmente ¿no? Ya y de ahí de ser de Pascos te vas ¿para cuál club? Ahí Cienciano Cienciano me hace la oferta y Cienciano iba a jugar la primera Copa Libertadores así que nada era una nueva oportunidad para mí después de mi salida de Alianza decidí tomarla y bueno derrumbe al Cusco a tratar de escribir una nueva historia Sí la verdad que ahí yo he acompañado ahí desde Brasil he visto la campaña que ustedes hicieron bueno aparte empezó todo bien creo que un plantel bastante fuerte desde el arquero hasta el último suplente ahí creo que la plantilla que tenía este Cienciano era para buscar cosas grandes y han logrado ¿no? creo que eso ha demostrado que cuando hay un conjunto y que hay buenos jugadores se hicieron unidos creo que han logrado ahí una como te digo varios títulos una campaña espectacular ¿no es cierto? sí yo creo que que hubo ya habíamos jugado el 2002 la primera Copa Libertadores y es como que la visión del presidente de Juvenal Silva en ese momento era no pensar en un título internacional pero sí armar un buen equipo y por eso es que contrató a Oscar Ibáñez inicialmente ya estaba Germán Carti lo llevó a Basalar llegó a Carlos Lugo Paraguayo Santiago Acaciete luego llegó Juliano Portilla entonces obviamente la ambición de Juvenal después de esa Copa Libertadores del 2002 era pelear el título nacional y bueno y en el camino nos encontramos esa clasificación a la Copa Sudamericana y todo lo que vino después que fue que fue como no sé como una bola de nieve ¿no? que de pronto empieza muy pequeña y con la fuerza con la viada con todo ese gran grupo terminó convirtiéndose exacto todo eso y bueno la verdad que vamos a hablar de la Sudamérica la Sudamericana ha sido un título así que mucha gente no esperaba pero como tú dices ¿no? va empezando a los partidos enfrentamientos el famoso mata-mata ¿no? entonces Cienciano iba ganando los partidos importantes cuéntanos cómo fue de poco a poco llegando Cienciano sí como bien sabes cuando uno agarra rachas hay que tratar de alargarlas lo más que puedas ¿no? cuando son malas hay que cortarlas y cuando son buenas hay que seguir y uno toma más confianza y ya sale el siguiente partido con un aire distinto ¿no? todo funciona mejor entonces yo creo que obviamente había un muy buen grupo compenetrado pero había con mucha experiencia también ¿no? porque los jugadores que llegaron no eran cualquier jugador eran jugadores con trayectoria muchos de ellos con selección algunos incluso habían jugado en el extranjero entonces si bien estaban en el ocaso tal vez de su carrera en ese momento pero tenían toda la experiencia y sobre todo la tranquilidad de saber que que ya pasados los 30 el futbolista busca piensa más en su carrera en ahorrar dinero en ganar cosas y no como antes que uno está en la fiesta y que uno está viviendo esa burbuja y a uno es más consciente entonces toda esa experiencia nos la transmitieron yo era yo era el menor en realidad de ese equipo yo tenía 22 años junto con Carlos Lobatón 23 Caguantico 23 La Rosa 23 entonces creo que complementábamos ese gran grupo que teníamos de jugadores mayores y finalmente pudimos plasmarlo en la cancha y como cuéntanos como fue la final porque esos son partidos así que uno no se olvida jamás pero el sentimiento tuyo propio como como te he preparado como como sentía a sus compañeros como fue este partido las emociones a mil las emociones a mil pero teníamos la la tranquilidad si se puede decir del técnico de Freddy la sobriedad de Freddy que siempre ponía los paños fríos siempre quitaba la presión del grupo asumía su responsabilidad teníamos teníamos también a un gran líder a nivel del campo como era Oscar Ibañez un tipo con mucha empatía tenía muy buena lectura de las emociones del grupo y siempre tenía la palabra justa entonces yo siempre lo digo siento que ellos dos Freddy como técnico Oscar como líder del equipo influyeron mucho en la confianza y en la tranquilidad del grupo para poder controlar esos nervios y salir a la cancha a dejarlo todo si la verdad que tu has mencionado a Freddy ha sido una pena que se ha ido pero era un entrenador que para mi no no tuvo como entrenador pero me parecía mucho que él transmitía la confianza y se la daba a los jugadores creo que eso te hace más fuerte para que entres a jugar y nada más claro Marco es como a ti de pronto tú eras el 10 y de pronto venía un técnico y te decía Marco tú eres el mejor yo quiero que agarres todas las pelotas y obviamente por más personalidad que tú puedas tener influye en ti y tú vas a ir a la pelota con otra confianza y si fallas una vas a tomarla de nuevo y la vas a es distinto cuando ocurre lo contrario que de pronto por más bueno que seas viene algún técnico y tú sabes que no no le cae eso no tiene confianza en ti y eso se traslada entonces Freddy era un especialista Freddy era una persona que que te motivaba que llegaba y te hablaba y por más bueno que seas o por más malo que seas igual te hacía te hacía confiar en ti y finalmente eso uno lo mostraba en el campo sí la verdad que uno de afuera notaba eso y bueno ha sido un gusto que Cienciano ha logrado los campeonatos que ha logrado y son títulos que ha marcado la historia del fútbol peruano ¿no? y de ahí y de ahí de Cienciano Julio ¿tú te vas a un equipo afuera o ¿qué de Perú? me quedé seis meses más con la esperanza de jugar la recopa pero no se jugaba la recopa y los argentinos no querían jugar la recopa porque por un tema comercial ellos esperaban que sea River y no que sea Cienciano entonces se alargó mucho y yo al volver de una selección preolímpica con Cienciano clasificamos a la Copa Libertadores jugamos esa Libertadores luego viene la Copa América de Perú con la selección y después de esa Copa América donde yo no jugué jugué poco me salió la oportunidad de México y decidí irme a México aún sabiendo que ya habían programado el partido de la recopa que era en septiembre yo me voy en agosto y en septiembre se juega pero bueno en ese momento tuve que tomar esa decisión porque yo tenía todas las ganas de salir ya del país y finalmente sacrifiqué por ahí esa posibilidad de jugar la recopa ¿no? Y cuéntame ¿cómo fue ahí en Morelia Monarcas? ¿cómo ha sido tu experiencia por allá en fútbol mexicano? Muy buena en realidad de contrastes ¿no? a veces a veces de afuera no se ve de adentro cuando yo llego a Monarcas era otro ritmo era otra intensidad a mí me costó mucho pero da la casualidad que aún costándome el técnico me ponía siempre yo jugaba y jugaba y fui titular desde que llegué a las dos semanas tres semanas yo ya fui titular pero el equipo no calificó a la liguilla entonces acaba ese torneo acaba ese torneo cambian al técnico y el técnico que llega nuevo en la pretemporada yo tengo una lesión arma el equipo arranca el equipo yo no juego por lesión pero el equipo empieza ganando 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 lo que no hacíamos en el primer en el primer torneo entonces cuando ya me toca claro cuando ya me toca entrar a mí yo no entraba nunca y este y claro y jugué jugué siempre pero jugué muy poco entonces finalmente yo seguía tenía 23 años yo seguía estaba como loco por tener continuidad y finalmente calificamos a la liguilla llegamos hasta cuartos de final creo pero al quedarnos ahí la verdad siento que no sé si me apuré o tal vez era lo mejor pero en ese momento sentía que no iba a tener muchas chances y decido no renovar pero era préstamo en México así que este no hubo mi intención de quedarme ellos tampoco tuvieron la opción la intención de comprarme porque ese era el trato así que después de eso regreso a Perú y nuevamente pues a tratar de agarrar aire para volverme a ir ya pero yo también he jugado en México yo sé que cuesta un poco para adaptarse al fútbol ahí pero la experiencia ha sido válida ¿no? para ti como futbolista sí sí claro es enriquecedora uno se da cuenta es otro ritmo es otra intensidad es otra forma también de ver los partidos a mí me llamó mucho la atención que los mexicanos leían mucho los partidos o sea es gente que de pronto no únicamente entrena sino también tienen lectura de los partidos son muy tácticos tienen mucho desgaste a nivel físico y la verdad que sí aprendí aprendí mucho siento que tal vez ya cuando estaba mejor yo deportivamente ya más adaptado fue cuando menos jugué menos chances tuve pero bueno así se presenta el fútbol muchas veces y a uno no le toca sino aceptar las situaciones sí la verdad que son situaciones que no se puede adivinar hay que pasarlas y bueno lo importante es que tú has dejado también su experiencia su marca y después regresas de México te vuelves a cienciano sí yo me vuelvo cienciano con ciertas anécdotas porque en realidad tuve ofertas de cristal básicamente de cristal pero yo no quería quedarme en Lima yo no quería yo quería volver a Cusco porque yo sentía que de alguna manera ya tenía un hombre ganado sentía que que tal vez jugando un torneo internacional en Cusco se competía más entonces yo decido regresar a Cusco por el recuerdo también de lo que había sido la Copa Sudamericana que había sido emociones muy intensas con el aliento siempre linchada entonces decido regresar a Cusco y bueno y a partir de ese momento nuevamente a jugar torneos internacionales a disputar torneos locales ese año incluso lo disputamos con Cristal que nos gana en la final y el año siguiente lo disputamos con Alianza que nos gana en la final pero siempre nosotros clasificando a la Libertadores y jugando a la Libertadores y todavía manteniendo viva pues esa ese alma de competencia que tiene el futbolista y que yo lo disfrutaba tanto ya y después o sea que termina el contrato con Concienciano ¿qué año fue el último contrato ahí? No yo o sea yo año tras año renovaba en Concienciano y yo no me quería ir pero yo año tras año faltando seis meses el presidente me llamaba y decía ya bueno renovemos renovemos y yo me quedaba y mi representante en ese momento Raúl González un poco molesto decía pues quería que yo me vaya quería que yo me vaya yo no me quería ir ya me había casado ya me había casado entonces yo decía tenía un negocio ya yo me quedo acá tanto así que tuvo que engañarme para que yo salga de Cusco él tuvo que engañarme él me llegó una vez con una oferta del 2008 me llega con una oferta de Chipre y me dice que el equipo al que yo iba iba a jugar la pre de la Champions la fase previa entonces imagínate yo ya tenía 27 años te dicen eso y yo digo bueno listo corta esa es mi chance claro claro entonces yo le acepté esa posibilidad había rechazado un año antes había rechazado la posibilidad de irme a Lech Pozna en Polonia no quería irme pero esa posibilidad no la rechacé pero da la casualidad que cuando yo llego a Chipre el equipo al que yo llego no iba a disputar la pre de la Champions es más había peleado el descenso del torneo anterior entonces fue como yo me sorprendí pero pero de pronto ya había firmado un contrato de 3 años ya había recibido un dinero ya lo había gastado ya había incluso invertido y cuando cuando de pronto yo me entero que no era ese el equipo yo molesto yo quería regresarme pero finalmente ya había gastado el dinero ya estaba con una hipoteca con el banco ya estaba pero y bueno yo hablé con Raúl y Raúl me explicó me dijo que lo había hecho porque porque era necesario que yo salga que me pedía disculpas pero pero que era la única manera de que yo salga del país y que a los 27 años era tal vez la última oportunidad mía en Europa así que yo lo entendí tenemos una muy buena relación se lo agradecí en realidad y finalmente bueno dije bueno es un país hermoso así que yo dije ah pasar unas vacaciones acá yo creo que que me vendrían bien y me quedé un año allá hablé con los directivos les pedí disculpas reduje el contrato y me quedé un año finalmente ¿y cómo se llama este club? ¿cómo ha sido tu inicio? ¿cómo fue el idioma? el idioma es griego yo te imaginarás Marquiño llegar y a un idioma que tú no entiendes pero bueno pero hablaban inglés inglés también entonces por ahí el inglés se me hacía un poco más familiar tuve que aprender un poquito más el inglés aprender un poco el griego también pero finalmente una experiencia increíble es un fútbol intenso fuerte pero muy poco técnico entonces al inicio los primeros meses me costaron tanto que que finalmente yo me voy a otro equipo donde empiezo a jugar desde que llego y y y me va muy bien pero el tema es que era un paraíso el país pero nadie me veía entonces yo decía yo yo tengo 28 29 ¿yo qué hago acá? yo tengo que estar siendo convocado a la selección acá juego pero nadie me ve así que finalmente eso fue motivo para que acabado el contrato con este equipo que me quería renovar yo les pidiese las disculpas y y decidir a regresar nuevamente a Perú ¿no? ¿y cómo se llamaba el equipo Julio? el primer equipo al que yo llego se llamaba AEL AEL así el segundo equipo Paraligny Paraligny ENOSIS 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 ¿no? es muy complicado hasta para para producir sí pero pero hermoso y como país muy turístico está en el mar Mediterráneo la comida espectacular la vida de mucho mucho nivel mucha calidad pero pero tal vez el fútbol no era no era lo que yo esperaba lo que yo buscaba y y fue eso lo que tal vez no me motivó a quedarme ¿no? sí son experiencias que uno este pasa y bueno yo creo que eso hace crecer ¿no? o sea como persona también y bueno creo que te sirvió de alguna manera te sirvió eso y de ahí de Chipre tú regresas a Perú así anciano nuevamente yo regresaba yo en Perú yo decía yo había hecho una promesa a los hinchas yo les dije que en Perú después de la sudamericana solo en Perú solo iba a jugar en Cinciano entonces yo cumplí mi promesa cuando regreso vuelvo a hablar con con Juvenal que seguía siendo presidente y y regreso a Cusco pero ya la situación en Cinciano era muy difícil económicamente el club complicado cada vez se armaban plantillas de menor nivel y finalmente eso terminó complicando el equipo al punto que Juvenal abandona el equipo decide irse y y bueno los jugadores tuvimos que asumir eso bueno entonces tú has terminado tu cajera en Cinciano sí claro yo regreso en 2009 mediados y me quedo hasta el 2012 después de peleas después de haber estado al borde del descenso con los jugadores con mis compañeros salvar al equipo pero finalmente con una con una pelea con los nuevos directivos entonces yo me desgasté mucho porque yo dejé de ser futbolista y y empecé a asumir temas directivos conseguir dinero pagar deudas temas ajenos a mí incluso tuvimos que 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 manejar un partido tuvimos que manejar los jugadores un partido te imaginarás o sea cobrar cobrar la taquilla una locura entonces todo eso me desgastó tanto que que finalmente el 2012 cuando acaba mi contrato yo decido decido dejar el fútbol decido retirarme y e irme a a Piura ah ya bueno Julio la verdad que yo este quería saber todo ese la trayectoria tuya y creo que nos ha contado todo y bueno la verdad que ha sido muy bonita la conversa contigo o sea tú sigues ahí en Piura en tu tierra este quisiera que tú este termines diciendo algunas palabras a la gente que nos sigue y bueno como como tú quieras hermano agradecerte la invitación Marco para mí es un honor estar conversando contigo siento que tú también me podrías contar muchas cosas imagínate con toda la experiencia que tienes todas las vivencias que tienes agradecerte como te decía la invitación el compartir estos momentos saludar a todos tus seguidores felicitarlos también por estar disfrutando de toda tu experiencia y de estas entrevistas que a un futbolista tanto le gusta así que desearte el mayor de los éxitos Marco y estamos conversando hasta una nueva oportunidad bueno Julio cuando quieras si quieres hacer alguna nota conmigo tú tienes mi contacto ahí hacemos con mucho gusto te deseo lo mejor salud a la familia este cuídense bastante y bueno estamos en contrato amigo